Durante la próxima semana se va a realizar en el Teatro Oficial Juan de Vera el Festival de Jazz. Lo más selecto de este género musical va a estar en Corrientes y conversamos nosotros con el arquitecto Carlos Gómez Sierra. Es acá en el Teatro Vera justamente el fin de semana que empieza el jueves 14, viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de mayo. ¿Cómo surge esta idea, Carlos? La idea ya viene hace unos años, esta es la quinta edición del festival, nació en el año 2011 a propuestas en su momento que elevo a las autoridades del Instituto de Cultura. El arquitecto Gabriel Romero entendió perfectamente la importancia de un festival de estas características, un festival de jazz. Y a esta altura ya, quinta edición, ya es una fecha consolidada en el calendario nacional de los festivales de jazz. ¿Sedució la teleaudiencia con los intérpretes? Este año, a diferencia de los anteriores, que fueron de tres días, este año van a ser cuatro días, porque sumamos actividades que no estaban programadas hasta ahora. Y una de ellas justamente es para dar inicio a este año, a la festival de este año, va a ser el jueves 14, con la presentación de un documental, que ya se presentó el año pasado en el Bafisi, dirigido por Rafael Filippelli, que se llama Loca Bohemia, cinco días con Adrián Yáez, el gran pianista argentino. Y van a estar presentes en la presentación, justamente del documental, acá en el Teatro Vera, su director y Adrián Yáez, justamente, que después de la película va a dar un concierto en formato de dúo con un gran trompetista como es Mariano Loyácono. ¿Recordemos las fechas? Sí, el jueves 14, el documental de Rafael Filippelli sobre Adrián Yáez y, posteriormente, Adrián Yáez con Mariano Loyácono, tocando un dúo, un disco que acaban de grabarlo en el Teatro Colón de Buenos Aires, o sea, estamos hablando de altísima factura. Después tenemos el viernes 15, donde se van a presentar nuestra nave insignia, podríamos decir, del jazz correntino, que es Carlos Florentín, de Curuzú Coatiá, siendo acompañado, en este caso, por Yamil Burich, una saxofonista salteña, que ya está radicada en Buenos Aires, que es una intérprete extraordinaria de este instrumento que es tan característico del jazz. Y, en la segunda parte, del día viernes, estará Steiner Ranques, que es un contrabajista que viene desde Noruega, a presentar una música muy particular y que va a estar acompañado por músicos locales. El día sábado, como plato fuerte, primeramente estará el pianista formoseño, Emanuel Álvarez, junto a una formación de músicos de la región y de Buenos Aires. Lo interesante de esta presentación es que se suma Lucas Monzón, el gran acordeonista, que, como todos sabemos, despunta el jazz también y va a ser una presencia muy esperada. Y como broche de oro del día sábado, Jorge Navarro, el gran pianista argentino, una gloria de la cultura de nuestro país, que acaba de grabar un disco y presentarlo nuevamente en el Teatro Colón, sobre la música de Gershwin, que es lo que va a venir a tocar en formato de trío, y que, además, el Instituto de Cultura, en función de la trayectoria del gran Jorge Navarro, le va a rendir un homenaje esa noche acá en el teatro. ¿La noche final? La noche final va a estar dada por dos combos, dos grupos regionales. El primero, un grupo de mucho rodaje en nuestra región, que son chaqueños, correntinos y santafesinos, se llaman Jazz Makers y están liderados por el baterista Pepo Bianucci. Y cierra esa noche otra invitación extranjera, que es el Juajú Cuarteto de Paraguay, un cuarteto extraordinario en donde hacen una fusión entre el jazz y la música propia de su país. ¡Gracias!